Nosotros la maestra Sofía Leticia Morales Garza, Secretaria de Educación en el Estado. Damos la bienvenida también al licenciado Javier Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León. Damos la bienvenida, pero agradecemos también su hospitalidad, a la licenciada Nancy Olinda Gutiérrez Arambide, Presidenta Municipal de General Suazo a Nuevo León. Y presidiendo este importante evento y con un fuerte aplauso, recibimos a la licenciada Mariana Rodríguez Cantú de Amar a Nuevo León y al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. ¡Bienvenido! Destacamos y agradecemos la presencia que nos brindan funcionarios federales, estatales y municipales que nos acompañan y que serán testigos de la evolución y uso que tendrá este importante espacio. De entre ellos destacamos al licenciado Aldo Fácil Suazo, Secretario de Seguridad Pública del Estado, que en unos momentos anteriores se retiró, pero que vino acompañando al Gobernador Samuel García Sepúlveda. Está con nosotros y agradecemos la presencia del doctor Marco Antonio González Valdés, Secretario de Desarrollo General, Regional y Agropecuario en el Estado. El diputado Daniel Omar González, diputado local por el Distrito 21 y al licenciado Jesús Macías Sánchez, encargado de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León. ¡Bienvenidos y sean todos muy bienvenidos! Agradecemos muchísimo en todo lo que vale la presencia que nos brindan los integrantes del Honorable Cabildo Municipal de aquí de General Suazua. Pero sin duda alguna, y quiero que me acompañen con un fuerte aplauso, los protagonistas del evento son precisamente las personas, los habitantes, los ciudadanos de este sector Palmas, de este importante y empujante municipio de General Suazua, Nuevo León. ¡Arriba, Suazua! Iniciando con nuestro evento, quiero pedirle por favor a la licenciada Nancy Olinda Gutiérrez Arambide, Presidenta Municipal de General Suazua, Nuevo León, nos brinde unas palabras. ¡Alcaldesa, por favor! Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy estamos reunidos en este evento en el cual se anuncia el arranque del acondicionamiento de este albergue de atención a niños y niñas y adolescentes migrantes en Suazua, Nuevo León. Sean bienvenidos al gobernador, principalmente constitucional del Estado de Nuevo León, doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, y su distinguida esposa, la señora licenciada Mariana Rodríguez Cantú, primera dama. Bienvenidos a mis amigos todos del presidio, honorable Cabildo, bienvenidos. Y a todos y cada una de las distinguidas personalidades, gracias por estar aquí. Y a todos y cada uno de ustedes, ciudadanos de nuestro municipio, gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial y muy importante para nuestro municipio, ya que se establecen las bases para realizar los trabajos en conjunto con el gobierno del Estado en promoción de atención y protección y respeto a los derechos de las personas en situaciones de migración. Por ello, hemos establecido aquí en Suazua un lugar digno para la instalación del albergue para todas aquellas familias migrantes, con el objetivo de brindar protección y cuidado a las niñas y niños y adolescentes migrantes, acompañados por sus padres y madres o tutores, ofreciéndoles un alojamiento donde puedan cubrir sus necesidades básicas en espera de poder resolver su situación migratoria. Ya que hoy en día la migración no es un placer, sino una necesidad y cuanto esto sucede, se convierte en un derecho. Quiero que sepa, señor gobernador, que la gente de nuestro municipio es gente sencilla, honesta, trabajadora y que es para nosotros un gran orgullo su presencia. En nuestra administración queremos trabajar de la mano con su gobierno y en mí tienen una servidora, tienen toda la disponibilidad para llevar a cabo todos los proyectos que sean encomendados. Sean todos bienvenidos a nuestro municipio y enhorabuena. Suazua, vamos por un nuevo rumbo y un mejor norte. Bienvenidos. Estas fueron las palabras de la licenciada Nancy Olinda Gutiérrez Arrambide, presidenta municipal de General Suazua, Nuevo León. Gracias por esa bienvenida. Gracias, señora alcaldesa. A continuación, le pedimos por favor al licenciado Miguel Ángel Sánchez Rivera, director general del sistema de Ipnovo León, nos exprese unas palabras. Director, por favor. Siempre. Muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar hoy aquí en Suazua, acompañado del gobernador y de Mariana, para anunciar el acondicionamiento del albergue para niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados. Saludo muy respetuosamente a todas las autoridades que hoy nos acompañan, en especial a Samuel García, el gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, de la oficina Mara Nuevo León, Nancy Gutiérrez, alcaldesa de Suazua, Mario Escoto, presidente del DIF del municipio, licenciado Javier Navarro, secretario general de gobierno, maestra Sofía Leticia, secretaria de Educación Pública del estado de Nuevo León. Hoy es un día muy importante para el DIF, el anuncio que dará el gobernador y Mariana nos llenará de orgullo y refrenda el compromiso que tiene el gobierno del Nuevo Nuevo León con las niñas, niños y adolescentes migrantes. Ya basta de normalizar el ver a familias en condición de calle y creer que esa situación no es grave, al pensar que sólo están de paso. La administración anterior dejó muchas crisis activas, prueba de ello es el abandono de este inmueble, que refleja el nulo interés por resolver los problemas de fondo, por lo que celebro el anuncio que está a punto de realizarse y que vendrá a ayudar a cientos, quizá miles de familias, brindando un techo temporal, protección, alimento y buena atención mientras se resuelve su situación migratoria. Agradezco al DIF Nacional y al Ayuntamiento de Suazua, quienes nos otorgaron todas las facilidades para este proyecto y que se pudiera realizar. Pues muchas gracias y enhorabuena, gobernador y Mariana. Estas fueron las palabras del licenciado Miguel Ángel Sánchez Rivera, director general del Sistema DIP Novo León. Queremos destacar la presencia que nos brinda Andrés Pintos González, diputado federal por el Distrito 7, igualmente a Norma Benítez, diputada local por el Distrito 17 local. Sean bienvenidos. A continuación, y de una manera muy respetuosa, le pedimos a la licenciada Mariana Rodríguez Cantú, de Amara, Nuevo León, nos dirija un mensaje. Licenciada, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Me hubiera gustado que las instalaciones estuvieran más bonitas, cuidadas, como se debe trabajar. Pero pues así es como nos deja la administración anterior estas instalaciones, y no nada más estas, sino todas. Capullos es una tristeza, Fabriles, El Cepar, Monarcas, que dice que era nuevo. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? No es funcional ahorita, pero tenemos buenas noticias. Ustedes saben que en los últimos años hemos tenido muchísimos migrantes que han llegado a nuestro estado, y para nosotros es un compromiso y una responsabilidad darles la mejor atención y el cuidado, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro estado. Hoy en día tenemos el albergue Fabriles, que es el que les da estancia temporal a los adolescentes y las adolescentes que llegan a nuestro estado, en combinación con Capullos, en donde recibimos a niños y niñas y algunos adolescentes. Fabriles tiene una capacidad para 60 o 67, a lo mucho, migrantes, y hemos tenido el doble de lo que permite la capacidad por la falta de instalaciones. Y pues hoy tenemos buenas noticias, van a… Esa lámina está a punto de caerse, me tiene muy nerviosa. Pero tenemos buenas noticias porque se anuncia hoy que en conjunto con la federación, con el estado y con los municipios se ha logrado bajar un recurso de 72 millones 248 mil 43 pesos para cuatro albergues que se van a tener en el estado de Nuevo León. Estos albergues estarán en Guadalupe, en San Nicolás, en Monterrey y en General Suazua. Antes nada más albergábamos niños, niñas y adolescentes y ahora también se van a albergar familias que vengan con niños, niñas y adolescentes. Pero este albergue de General Suazua es el que más dinero va a recibir. Va a recibir una inversión de 28 millones 406 mil 43 pesos que se va a aplicar de la siguiente manera, 14 millones 661 mil 577 para reacondicionamiento del albergue, equipamiento de protección civil, dormitorios, área médica, comedor, cocina y lavandería. 10 millones 822 mil 895 pesos en adquisición de productos de primera necesidad, alimentación, productos de higiene personal y de limpieza, ropa y calzado para niños, niñas y adolescentes y adultos. Dos millones 922 mil 266 pesos para equipamiento de oficinas, telecomunicación y datos, papelería y material de oficina y contratación de personal. Y bueno, pues a este gobierno una de las prioridades son los niños, niñas y adolescentes, la primera infancia y los migrantes no están excluidos de esa importancia. También son parte de la apuesta que tenemos como gobierno. Entonces, esperemos que este albergue pueda dar estancia temporal a todas esas familias que tienen un sueño, que van en búsqueda de oportunidades o bien huyendo de las realidades de sus países. Y pues aquí en Nuevo León con gusto los recibimos en las mejores instalaciones. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de la licenciada Mariana Rodríguez Cantú de Amar a Nuevo León. Importante anuncio, importante información para este importante también nuevo centro, este albergue para niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados aquí en el municipio de Suazua. Gracias, licenciada Mariana. Ahora, con todo respeto, bravo, fuerte el aplauso, que se escuche el aplauso. Importantísima información. Felicidades. Ahora, con todo respeto, le pedimos a Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, nos dirija su mensaje. Adelante, gobernador. Yo no iba a hablar, le dimos la palabra a Mariana, pero ya que tenemos un maestro de ceremonias tan efusivo y me dio la palabra, le entro, canijo. Bueno, pues ya la vieron, la mandamos de senadora en el 2024. Ándale, anímate, éntrale a la boleta también. Pues miren, es un cierre de gira, voy a decir agridulce, porque me da mucho gusto estar en Suazua, municipio naranja, que Nancy logró sacar adelante y tiene muy poquito tiempo. ¿Cuánto llevamos? Dos meses y medio. Y miren nada más cómo le entregaron el municipio. Y así nos entregaron también el Estado. Entonces, agridulce, porque pues a todo mundo nos hubiera gustado llegar a una administración pulcra, decente, que estuvieran las cosas trabajando y que ya nada más te dedicaras a imprimir tu visión y tu gobierno. Pero es todo lo contrario. Así nos dejan la administración. Todos los días broncas, todos los días crisis, todos los días encontramos carpetas y más carpetas de corrupción. Y miren nada más, un albergue para nuestros jóvenes, cómo lo tienen. Pero eso sí, sus ranchos, el Palacio Rosa, mármol extranjero, ganado de primer mundo, caballos pura sangre, dos millones y medio en efectivo. ¿Quién sabe cómo llegaron? El Palacio Rosa intacto, hoy cateado. Y miren las instalaciones de gobierno del DIF, donde está lo más humilde, lo más sensible, las vidas más duras de nuestros niños de Nuevo León, de nuestro futuro. Y vean el desmadre que nos dejó el gobierno del bronco y las administraciones anteriores. Por eso no ocupan ni preguntar si lo quieren ver ahí adentro pagando en la cárcel, porque la respuesta es unánime y es sí. Por eso hay que castigar la corrupción, hay que sancionar fuerte y gravemente a los corruptos para que no se vuelvan a llevar un solo peso. Pero no podemos estar todo el día ahí ensimismados en lo mismo. Tenemos que darle la vuelta. Yo hoy le doy una vuelta a ese capítulo. Hoy voy a dejar que las autoridades, el Fiscal General del Estado, el Fiscal General de la República y los jueces apliquen la ley y lo castiguen. A mí el bronco ya no me quita un minuto más. Ya presentamos todas las pruebas, cuentas bancarias, dictámenes, periciales. Ya les presentamos carpetas a los secretarios, a los favoritos, a los sobrinos y a la broncosuegra que desvió dinero del DIF a su campaña política. Ya hicimos nuestra chamba, está en manos del Poder Judicial. Ahora sí, Nancy, a jalar, a concentrarnos en la gente, a concentrarnos en Suazua. Suazua es un municipio de ultracrecimiento que llegó mucha población, pero no llegó dinero y no llegó el servicio público. Tenemos que darle a Suazua lo que se merece. Ya Suazua es un municipio metropolitano, aquí no es un municipio rural. Tenemos mucha gente viviendo que merecen escuelas, que merecen servicios públicos, que merecen seguridad. Y por eso aquí también vamos a poner un destacamento de Fuerza Civil, para que estén todos bien protegidos, tranquilos y que haya una nueva esperanza. Claro que ver estos techos caídos y todas las paredes pintadas da coraje, pero que ese coraje salga en positivo. Salgamos juntos a darnos de nuevo la oportunidad de confiar entre nosotros en las autoridades, de confiar en Nancy, de confiar en el DIF, de confiar en el gobierno. Vamos a dejar atrás al bronco que la ley le aplique las penas que se merece. Vamos a pedir que reparen el daño y que regresen lo robado, pero que no nos quiten un minuto más de la vergüenza que nos daba en su patética campaña presidencial del Mochamanos y de la cual tiraron nuestro dinero en sus firmas patéticas. Demos vuelta, trabajemos por Suazua, trabajemos por el DIF y a todos los niños de Nuevo León que son prioridad, tenemos que darles los mejores estándares en instalaciones y en infraestructura. Yo quisiera venir aquí en el verano y ver un cambio y en un año dos que ya está terminado y aplicado de manera correcta, transparente y decente, esos cuarenta y cuantos, esos setenta y dos millones, ya muchos secretarios los quisieran, se lucieron, se lucieron. Y ya que está esa lana bien invertida, venimos aquí a inaugurar, a celebrar. ¿Y qué nos van a invitar de comer acá en Suazua? En palmes. Mira acá la señora de Atre en Hambre. Vámonos a comer. Buenas tardes y gusto saludarlos. Este fue el mensaje del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Un mensaje emotivo, un mensaje contundente. Contundente. Contundente.